¿Qué tal gente? Soy Badiño. El vídeo de hoy es un tanto especial para mí. Realmente por la introducción que os voy a dar va a ser un vídeo normal, un vlog normal. Pero si tenéis curiosidad de por qué es bastante especial para mí, quedaros hasta el final. Bien, os voy a hablar un poco simplemente de lo que veis en el título del vídeo. Sobre el mejor regalo para un guitarrista o una guitarrista. Como mera introducción, yo diría que para cualquier músico, el hecho de que te lleguen con cualquier detalle, cualquier presente, cualquier regalo, que sea algo relacionado con la música, es sin duda algo que nos haría ilusión a cualquiera. Pero cuando pasamos de, por ejemplo, regalar una púa, regalar un juego de cuerdas, unas correas o lo que sea, o algo relacionado con guitarras, a regalar una guitarra, esto cambia totalmente las emociones. Personalmente a mí esto me ha pasado una vez, o sea, realmente yo cuando empezara con la guitarra, y esto ya lo explicará en su momento, empezara con una guitarra española muy barata y luego me viniera mi padre con una guitarra eléctrica. Y claro, por esa parte es bastante emocionante porque, claro, notas por una parte la diferencia entre pasar de un instrumento a otro y luego la sorpresa de poder obtener lo que ya con ansias llevabas tiempo esperando. Pero también me pasara que en su momento, antes de venirme para aquí, una familia de amigos regalaron una guitarra clásica. Y así porque sí, porque realmente me veían tocándola con ella y me veían que disfrutaba con el sonido y tal, y decidieron regalármela así sin más. Y en ese momento lo único que hice fue ponerme a llorar. Entonces, claro, estos presentes, estos regalos que nos pueden llegar a hacer a los músicos, nos afectan de distinta manera como si nos vienen con cualquier otra cosa. Realmente dependiendo a lo que nos dediquemos, a cuál sea nuestro hobby, cuál sea nuestra mayor ilusión, nuestras reacciones a los presentes, pues varía, ¿no? En fin, entonces, esto por una parte es una especie de mensaje a todos aquellos que tengan un amigo que es guitarrista o bajista, o que toque algún instrumento, o que ya de por sí que sea músico, y que sepáis que realmente para hacernos felices a nosotros no hay que dedicarle mucho tiempo. Realmente te vas un momento a una tienda de música y pillas cualquier cosa que hay ahí, nos va a hacer ilusión inmediatamente. Total, que el día de hoy os quiero presentar una guitarra nueva. Está muy relacionado con lo que os explicara la última vez en el último vlog, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí arriba, hablando un poco sobre la obsesión que tenemos a veces de conseguir una muy buena marca y una guitarra del máximo precio posible, teniendo la hipótesis de que posiblemente con ese instrumento vayamos a tocar mejor. Y es eso, el día de hoy os traigo esta guitarra. Realmente, si os dais cuenta, no tiene marca ni modelo, pero bueno, se asemeja mucho a una Fender Stratocaster. Yo la veo un poco más alargada, por lo que se me asemeja un poquito más a la Mustang, pero realmente lo que me llamó muchísimo la atención es el mástil. El mástil es súper delgado y el tacto que tiene a la hora de tocar es delicioso. Y luego, por otra parte, la single coil, que realmente las pastillas simples tienen un sonido que es súper característico. Y sobre todo, lo que más gusta dar es la pastilla single del mástil. Y a lo que llego con esto es un poco lo mismo que llegué en su momento, en el vídeo anterior, cuando se hablaba un poco sobre la obsesión que tenemos con las marcas. Y ahora mismo, con esta guitarra, estoy alucinando. Porque aún sin tener marca, aún sin tener un modelo, suena impecable. Fue lo que me pasó con mi primera guitarra eléctrica. Muchas veces, el tema de llegar a obtener una guitarra que suena muy bien, que llega a ser barata a lo mejor, o la marca a lo mejor no llega a ser conocida, tiene en juego mucho el tener suerte. El que la persona que hizo esa guitarra, pues se tomó cinco minutos más en cada parte. Y esos cinco minutos más hicieron la diferencia. Y ahora estaréis diciendo, bueno, pues sí, muy bien del tema de la guitarra y tal, pero ¿qué pasa? ¿A qué viene todo esto? Ya de por sí, para quitaros un poco el hype, esta guitarra no me la voy a quedar. Esta guitarra va a ir a otra persona. Y desde ya siento si ahora os voy a romper un poco el corazón, pero la guitarra no la voy a sortear. La guitarra ya está asignada a una persona. Y esta persona es alguien que ya de por sí comparte mi misma, muy parecida afición sobre la música. Es una persona que disfruta de ella. Es una persona que ama la música tanto, pienso yo, como la amo yo. Es una persona que prácticamente comparte mis mismas aficiones. No todas, obviamente, pero sí relacionadas con la música. Esta persona sabe tocar la guitarra, que también sabe tocar el piano y canta. Y vamos, que le gusta mucho la música. Es sin duda creo que la mayor razón por la que esta guitarra aquí se va a ir a junto a esta persona. Y ahora estaréis, venga, badiño, ¿a qué encojones le vas a dar la guitarra? Pues ahora me vais a permitir que me dirija a esta persona. Esta persona es ella. O sea, amor, seguramente ahora mismo estarás flipando un montón con este vídeo. Y seguramente te estarás partiendo el culo porque como no te lo esperabas, pues te hace un montón de gracia y te empiezas a descojonar. En resumidas cuentas, va todo relacionado con lo que ya dije antes. El hecho de poder ayudar a una persona que es importante para mí, que en este caso eres tú. A poder subir un escalón en cuanto a sus deseos. Ahora mismo me he podido permitir poder aportar en tu vida más música de la que ya tienes. Pero en este sentido, la música que quiero aportarte es a través de un instrumento. De algo que en el futuro se transformará en parte de ti. Porque sobre todo, cuando tocamos un instrumento, creo que es lo más importante que en algún minuto ese instrumento sea parte de nosotros. Que ese instrumento sea una extensión de nosotros. Sé que a lo mejor no es el mejor instrumento del mundo. Pero sí que me he encargado de que el sonido, de que el tacto que puedas tener en tus manos, sea el mejor que te pueda dar. En todo este tiempo me has hecho muy feliz. Pero en cierta manera también quería agradecértelo de esta forma. Llevaba un montón de tiempo esperando poder darte esto. Y mira que me ha costado aguantarme. Pero bueno, por fin ya está aquí. Solo espero que te guste mucho, que le des muchísimo uso. Que sea tan de agrado en tus manos como lo han sido en las mías. Así que bichita, ya tenéis guitarra eléctrica. Y ahora chicos y chicas, siento el momento cursi, pero me apetecía hacerlo. Me apetecía tener este detalle con mi chica. Y va, también me apetecía que estuvieseis vosotros presentes. Realmente el mensaje que quería transmitir era un poco eso, el poder aportar música a la gente. Aunque sea un detalle pequeño, incentivar a vuestros amigos, a vuestra novia, a vuestro novio, a vuestro familiar, a quien sea. A que sus deseos sí que se pueden llegar a cumplir. A lo que anhela, a lo que desea, en algún momento siempre llegará. En este caso relacionado con la música, especialmente con un instrumento musical. Y si puedo darle un empujoncito a la persona que más feliz me hace en el mundo, pues lo haré encantado y las veces que hagan falta. Así que nada, ahora lo que vais a hacer es acompañarme un momento. Voy a envolver esta guitarra, aunque seguramente ya habrá visto este vídeo. Espero que lo estéis viendo ahora cuando esté en su piso y diga, oh, qué mierda, tengo una guitarra. Pero eso, que me vais a acompañar un momento a envolverlo. Pero luego me vais a acompañar a su piso y lo vamos a esconder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que me apetecía tocarlo. Seguramente la opción más acertada sería que la escondiese en el armario o debajo de la cama. ¿Qué haces, Percy? Eso no es para ti. Lo dicho, supongo que la escondaré debajo de la cama. Pues nada, amor, ahora te tengo que ir a la habitación y encontrar el regalo. Espero que te guste. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis captado el mensaje que quería daros. Y pues que muchas gracias por aguantar este vídeo mitad cursi y mitad blogueo. Así que nada, yo por mi parte me despido y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.